Hoy la vi, fue casualidad. De otra vez era, de otra vez era, y el va amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar su aroma, si aún me deje en mis labios, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, le traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mío un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, me envidiaste en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, me alejaban de mí. De otra vez era, de otra vez era, y el va amanecer, sé que nunca más. Eeeh, 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 eeeh